Los maestros de la bohemia y romanticismo, los hermanos Martel, se presentaron ese domingo en el concierto bajo el laurel, en donde interpretaron canciones de antaño que siguen siendo un éxito a través de los tiempos, algunas de la autoría propia y otras de su padre Héctor Martel. Canciones como Amor Añejo, La Bruja y Como de 30 hicieron vibrar y corear a los presentes que recordaron con emoción las canciones de uno de los fundadores del trío Santo Domingo. Fíjate que a mí no me gustan las etiquetas, de hecho el canto que yo hago, creo que Lila Downs lo definió muy bien ahora que estuvimos hace unos días en su casa y dijo, la canción crítica. Creo que sí, estamos viviendo un México que requiere que también las canciones y que la música también nos retraten lo que está pasando y a través de lo que nosotros podamos aportar a un México mejor, pues por eso hacemos ese tipo de canciones y los hermanos Martel pues somos voces que enamoran, bohemios por tradiciones. No debe de perderse, creo que la herencia que nos deja nuestro padre, hay que mostrarla a los jóvenes, a la gente mayor, porque la gente mayor la identifica pero a los jóvenes apenas la están identificando y les gusta. Entonces nosotros estamos queriendo transmitirle a los jóvenes que hay música de calidad, canciones con alma como dice Raúl, canciones que llegan al corazón, canciones que enamoran. Durante el ya tradicional concierto Bajo el Aurel se presentó también la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, interpretando danzones que lograron el gusto de los presentes, que bailaron y viajaron a través del tiempo con sus recuerdos. Estuvo presente la secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca, Ana Vázquez Colmenares, quien durante el intermedio entregó reconocimientos a los músicos que integran la sinfónica, la banda y la marimba del Estado de Oaxaca. Con una trayectoria de 25 hasta 35 o 40 años, demostrar la cultura y música en el Estado y fuera de él, enalteciendo el nombre de Oaxaca en cada una de sus interpretaciones. Felicitó también a los maestros músicos que han dejado toda una vida en este trabajo. El día jueves hicimos la séptima bohemia acompañados de esta grandiosa banda y hoy estamos invitados aquí a este concierto decembrino que hace año con año la Secretaría de las Culturas. Diría que hay que sentirse orgulloso de ser oaxacaqueño. Tenemos una gastronomía excelente, tenemos playas, tenemos costas, tenemos cerros, tenemos trajes, tenemos artistas de gran talla como el maestro Álvaro Carrillo, como Tata Nacho, que pocos saben que es de Tlacolula, como Macedonio Alcalá, tenemos pintores. Entonces tenemos grandes políticos como Don Berito Juárez, Don Porfirio Díaz. Entonces yo definiría a Oaxaca como un orgullo de México. Con información de Alexis Espinosa e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.